Hola, bueno, hoy día es viernes. Creo que los viernes es uno de mis días favoritos, porque Chito no entrena. Voy a preparar el desayuno y después me voy al gimnasio porque hoy ya le vamos a ir a cortar el pelo a Ana Paula, su primer corte como en cuatro años. A ver, porque tengo unos nudos horribles, entonces quiero que... ¡No, yo te quiero! Quiero que le arreglen. Chino, siéntate, te golpeaste la cabeza. Vamos a hacer pancakes. Les voy a enseñar nuevamente cómo los hago. Te pillamos tomando leche del cartón y está. Digna hija de su padre. Eso es lo que vamos a necesitar. Acá tenemos huevos, vainilla. Ahora estoy usando harina de trigo integral, pero pueden usar de avena, de cantero, de avena, de co... No, de coco no, porque es coco lavado de almendras. De avena, de almendras y cualquier otra harina saludable. Leche y canela. Me gusta usar esta porque quedan como que esponjositos, así que ya les voy a enseñar. Ya, ponemos todos los ingredientes en la licuadora de una sola. Yo la verdad es que a todo lo hago a lobo, o sea, no tengo medidas. Y hago bastante para hacer para todos. Así que, vamos a mezclar. Los pequeños ayudantes esperan los pancakes. Se van comiendo los pancitos de dulce, deliciosos y no nutritivos que compramos. Les voy a contar la historia de este peluche. Miren ese peluche. Está muy grande. En Ecuador después le tenía uno más pequeño. Pero, era su favorito. Pero de repente un tiempo lo olvidó, incluso creo que se le perdió. Y de repente un día aquí le dio la lloradera y estaba llorando por este muñeco. Ella le puso el nombre Márgaro. Márgaro. Y bueno, ayer le llegó su Márgaro que le envió su Yagi. Entonces está feliz y está muy feliz con su peluche. ¿Verdad, mi amor? Mis comepanes. ¡Oye! ¡Oye! Bueno, ya. Sigamos con los pancakes. Y así quedó la mezcla, ¿sí ven? Como que un poco espesita. Ya había puesto a calentar el sartén, así que vamos a echar aquí. Los pancakes. Vamos a ver cómo nos quedan. Y como no puedo hacer todo con una mano, después les enseño cómo me quedo al final, ¿ya? Bueno, les voy a enseñar lo que lleva el jugo de día. Pero por favor, estén atentos. Porque, en serio, siempre pongo lo que lleva y siempre me preguntan, ¿qué tiene el jugo? Entonces, pónganse pilas. Pepino. Nami. Espérate, el de hoy día le voy a poner zanahoria. Mánzala verde, lechuga y mucho espinaco. Y al final, le exprimo media tapita de limón a cada uno de los vasos. Así que, vamos aquí a ver cómo... Bueno, tengo que hacer así, entre que hago el jugo y los pancakes. Porque si no se me queman los pancakes, igual tengo que hacer el jugo. Porque ayer mi esposo se fue a comer sushi y llegó tarde. Llego tarde. Bueno, en realidad nunca llevo en la cocina. Si tienes un esposo que te lleve en la cocina, pues eres muy suertuda. Sushi, yo quiero sushi. ¿Por qué yo no? Yo quiero comer sushi. ¿Sushi? Sí. ¿Cómo comer sushi? Mánzala verde. Y ahí tengo que poner el pancake, que se me queman. Miren los colores, en serio. Esa es la espinaca. ¿Qué ves este? ¿Qué colores tan hermosos? Y el jugo quedó morado por la zanahoria. Pero tengo una idea para esa zanahoria. Que la van a ver la próxima semana. Porque la voy a usar de colorante natural, obviamente, ¿no? Pero veo que es bien fuerte. Pero entonces me sirve. Y así quedaron. Llego. Todos estos salieron. Bueno, a los niños les serví. O sea, como esponjositos. O sea, finos, pero igual esponjositos. Y quedan ricos. Ahora voy a hacer la distribución de los pancakes para mi país. Mi amor, ¿qué tal? ¿Qué tal el sushi de anoche? Más rico. Nada puede ser más rico que la comida saludable que hace tu esposa con mucho amor. No, yo entiendo eso, pero el sushi estaba rico. Es más, no tomé cola, agua, cerveza. Solo para que me puedan traer más de lo normal. Y yo, que odio el sushi. Dile que no te déle con la cola, dile. Sí, sí. No debes tomar cola, Chito, dice una palabra. Todo es de esta, dile. ¿Cerveza? No, acá, aquí, acá. Ah, ya, el papi sí. No, no. Dile todo es de esta, no cola. Me voy a tomar cola. Está lloviendo y aparentemente va a llover todo el día. Qué pereza. Pero ahorita me voy al gimnasio. ¿Por qué lo necesito? Qué frío. Vamos a ver si les muestro un poquito de lo que hago. De gim. Aunque me da como vergüenza grabarme, no sé. No. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Bye. ya terminamos estoy muerta pero que rico que es hacer ejercicio no puedo ni respirar tomo de la casa y tomo agua pronto verán esos abdominales de acero voy a trabajar en eso así que prepárense para eso no puede ser sigue lloviendo vamos a ver si Chito le da la gana llevar a los niños a la peluquería la lluvia da como pereza a él, claro a mí nada me da pereza con tal vez no estar en la casa porque en serio yo soy callejera o sea, hay días que sí me gusta estar en la casa obviamente, pero la mayoría no bueno ya les contaré si vamos a la peluquería o qué mismo hacemos bueno, está lloviendo demasiado y nos vamos a cortar el pelo a Ana solo a Ana Anito, ¿estás lista para tu corte de pelo? sí Chito está cabreada porque dice que así no llovía en Guayaquini a ver qué pongo a ver qué pongo no es la peluquería mañana no es la peluquería no es la peluquería eso es todo es lo que nos va a hacer mientras haces es la peluquería ahora jesucate No hay comida o bebidas aquí. ¡Papá! Hay que compartir. ¡Papá! 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 ¿Como es el papá? ¡No voy a tener nada! ¡Adiós! ¡Negó! No hay puerta. ¡Pembre, me van a dejar tu pie! ¡Poye tu pelado! ¡Qué hermosa que estás! ¡Nori! ¡Esto está ok! Me encuentro con una muy mala sorpresa. Ya les enseño. No sé si quiero llorar, colapsar, salir corriendo. Pero esto, esto... Está inundado. ¿Se ven? Está todo inundado. Supuestamente llegaba a prepararle comida a los niños a las 2 de la tarde. Y esto está inundado. Obviamente ya fui a quejarme. Porque eso no puede suceder en un lugar donde uno arrienda. Pablo, espérate. Y ya. No sé, pero estoy... ¡Esto! 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 Principalmente que no me guste este lugar y que me pasen cosas como estas. Es como que en serio quiero explotar. Pero voy a tener calma. Voy a respirar. Como siempre. Y obviamente este video no tendría que ser así como que trágico ni dramático. Pero son cosas que pasan. Entonces, también quería compartirlos. Porque no todo en mi vida es color de rosa. No, no hay gata. No, no hay gata. No, no. Y... Mi amor, espérate. Y bueno, pues eso. Ahora esperar que venga Chito, que se fue a hacer su examen de manejo. Que le pedí que traiga comida porque ahí está imposible cocinar. Supuestamente ya me van a resolver ese problema. Pero algo se debe hacer. Ah, el agua también está en mi cuarto para todo esto. Bueno. Me voy a sentar aquí en el cuarto de los niños. Hasta que vengan a arreglar algo. Es que creo que eso es todo por hoy. Porque... Con lo sucedido... Estoy como quedada. Pero bueno. Ya están limpiando. Así que... Al mal tiempo siempre buena cara. Y... ¿Qué les iba a decir? Bueno. Eso. Espero que el siguiente vlog sea... Divertido. Siempre pasan esas cosas, ¿verdad? Como que... Quiero que sea divertido y pasan cosas así. Ya pues. Y... Y... Por fin paró la lluvia. Espero que no vuelva a llover. Y bueno. Ya. Eso es todo. No olviden suscribirse aquí en mi canal. Y seguirme en mi Instagram. Para que se los dejo. Y eso. Ya. Que estén bien. Besos. Besos. Besos.